Buenas noches muchachos y muchachas, hoy vamos a hablar de las parejas nuevas. Todos las odiamos, algunos las amamos y algunos somos esas parejas. A mí la verdad me cagan las parejas nuevas. Los ves y es puro amor. A mí me caga, la neta. Voy a estar al lado de una pareja nueva y lo único que vas a escuchar es Ay mi amorcito, ¿qué es esto con tus palomitos aquí en el cine hoy? Ay, ¿quieres odita? Ay, a ver, ven, yo te doy, ven. Sí, toma, ay, sí, un sorbete, ay, ay, eso fue un sorbo grande, ay, 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 te amo, ay, yo también, ay, ay, cuánto amor. Me caga. Pero cuando ya se hacen parejas viejas, uno va a comprar un pinche jugo y el otro le dice a la novia, ¿quieres jugo? Te compro uno. Y si dice que no, pues chido. Diez dólares a que se pelean al último cuando se suben el carro por ese pinche jugo. La vieja se puede estar, tengo sed más de ese jugo y el vato va a decir acá. Te pregunté si querías jugo en la tienda. Ve tú por el pinche jugo. Por ese pinche juguito van a ser de un pedito un pedote. ¿Por qué? Porque ya se conocen, ya fueron pareja por mucho tiempo, ya no se aguantan. Bueno, ponle que sí se aguantan algunas pendejadas, pero no todas. Por ejemplo, yo y mi novia, sí, somos una pareja disque nueva, ya llevamos como seis meses. Bueno, no es nada nuevo ya. Pero somos igualitos. Hacemos un chingo de cursilerías. Pero también somos parejas cagantes. Porque nos encanta cagarnos el palo. ¿De qué? De la nada. Podemos estar tragando a gusto y de repente me puede poner un pinche hielito en la espalda si se le antoja y nomás quiere cagar el palo. Eso ya es una pareja normal. Pero las parejas nuevas son las que cagan. La neta, cagan. ¿Los ves? Tienes ganas de matarte. Y si los ves, te le quedas como que... ¡Aaah! ¡No mames! En serio le está escuchando. En serio está viendo... ...su rostro con interés. A mí, la neta, me cagan. A veces mi novia me platica cosas y tengo que poner el teléfono. Si no, me voy a quedar bien pinche dormido. Pero obvio, tengo que poner atención en lo que me dice. Porque si no, valgo verga, me putea o me cambia por otro. La neta, yo no la aguanto ver con otro. Pero bueno, los dejo. Ya llegó mi mamá y no puedo... Ya me habló. Bye.